Ariel Polanco, director regional del control de bebidas alcohólicas, manifestó este miércoles que activaron las medidas preventivas y de seguimiento como parte del operativo navideño en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para NTN. su noticiero regional. Joanny Paulino. Joanny Paulino. Joanny Paulino. Joanny Paulino.